Queremos saber un poco más de ti porque llevas 20 años en Chile, un poco más de 20 años ya. Como 20, sí, ya perdí la cuenta. Te viniste muy joven también, a los 16 años te viniste para mí, ¿no? A los, sí, 17. 17, imagínate. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué la tomaste? ¿Cómo surgió? La verdad es que fue un poco inconsciente, un poco improvisada. Yo me vine a Chile por una pega puntual, era modelo, en Uruguay, y me invitaron a trabajar a Chile. Me acuerdo que en ese minuto en Uruguay estaba como la crisis del corralito que nos había llegado a nosotros también. Y Chile era como el auge de la publicidad, del modelaje. Estaban viniendo muchas camadas de modelos argentinas y todo. Y yo había empezado a trabajar como modelo hacía poquito. Y de la agencia me dicen, oye, ¿no te gustaría ir en los meses de vacaciones a Chile a probar suerte, a trabajar, no sé qué? ¿Unos meses nomás? Unos meses. Y nada, fue buena experiencia. Me estafaron, sí, tú. ¿En serio? La primera vez, sí. Llegando a Chile te estafaron. Con la gente que vine a trabajar no me pagaron la plata que trabajé. Y me acuerdo que vine a hacer, hacía desfiles en El Tremendo Choque, en Mecano. Pero eso fue como que te quedaste haciendo eso porque te estafaron. O sea, vine a hacer eso puntual la primera vez. Y bueno, la gente que me, amigos que fui haciendo y todo, me dijeron, no, la verdad, tú estás ahí para otras cosas, no sé qué. Y cuando vieron que me iban a, ¿se puede decir? Me iban a cagar. Sí. O lo que dijo por un p***. Oye, me dijeron, ya, te voy a llevar a dos agencias que son muy buenas, que era Lead Model Look y New Models, que creo que todavía siguen trabajando. Donde no te iban a cagar. Y bueno, y ahí ellos me vieron, yo tenía buen material y todo, y ahí ya me fui a Uruguay a seguir con el colegio y todo. Ah, pero volviste a Uruguay. Yo me sé que te había llegado. No, volví, fui, vine hasta que ya después a los 18 ya me establecí acá.